¡Suscríbete al canal! Los favoritos de este mes Más el aroma del mes Y el accesorio del mes Ok, esto es correspondiente al mes de mayo Que no puedo creer que se haya acabado tan rápido ¿Qué pasó, amor? Pero fue tan rápido Ok, vamos a conocerlo más largo Vamos a ver Este blush lo tengo desde hace muchísimo tiempo Y se ha convertido en mi favorito desde hace varios meses atrás Pero creo que debo destacarlo en este mes Porque es el mes que he más luchado Debo usar porque hace calor Me he ido por los productos en crema Ya que duran más Y es este blush de Megalyn Es el Dream Bunch Y este es el número 20 Peach Satine Y me encanta, chicas De verdad Porque puedes hacerlo o así O con toquecitos para darle un poquito más de sutileza Me encanta Me encanta este producto, chicas No he probado los otros colores No me atrevo porque son muy fuertes en el packaging Y no sé si me vaya a gustar Pero este en particular me enamoró Y de verdad se lo recomiendo a todas las chicas Y me encanta la textura del producto Que es todo exactamente como dice Bunchy Es todo gumoso Ay no sé cómo se dice Pero me encanta de verdad Y deberían sacar más productos con este formato Porque son muy fáciles de aplicar Yo era una de las que Ah, cómo se ¿Me entiendes? Pero No Es estupendo como pasar con los dedos O con una brocha Este sería el número 1 De número 2 Voy a elegir Aunque esto fue un regalo No es de acá de Estados Unidos Es el Renova El mate El polvo mate Y este es el color arena beige Y pues Que se acabó la pila Porque les estaba hablando que este polvo de Renova Fue un regalo Y es así Y lo estoy usando como contorno Porque es mucho más oscuro De mi tono Pero es súper sutil Es súper suavecito Y es fácil de difuminar Y es excelente Y tiene una cobertura No sé Me encanta chicas Ojalá tengan la oportunidad de probarlo Las que vienen en México Bueno De hecho sé que se lo pueden ir a comprar ahora mismo Y las que no Pues yo te recomiendo que En vez de buscar un bronceador Busques un polvo Que sea más oscurito La línea de Queen de Covergirl Está excelente Covergirl Está excelente Y de verdad Que este polvo Es excelente Tengo este polvo Que es finalizador Que es de acabado Y este es de la marca FENCO TOUR Que la venden en Sally Hansen Y me encanta Esta es la presentación De Get Glow Que te da un brillito Al final Que te deja así como Destellitos en la cara Me encanta Para finalizar Y lo he usado alrededor De todo este mes Luce así Y es súper Así es Y tú lo vas a difuminar Y te deja la piel Como doradita No sé Te da un brillo Esa Te cae estupendo Cuando tienes la cara apagada O la piel así Un poco luminosa A mí me encanta Y me he acompañado Durante este mes Y durante muchos otros meses Número 4 Sería esta paleta De la marca Pixi Que la venden en Target Solo mete la vista ahí Esta es la paleta Early Bird Y luce así Y me encanta Porque es súper completa De este lado Vamos a encontrar Este iluminador Que es para la frente Porque es más sutil Este bronceador Para el contorno Y este iluminador De este lado Encontramos Todo lo que es Para los ojos Aquí en medio Encontramos Un iluminador Especialmente Para el arco de la ceja Y tiene estos colores Para variar y jugar De este lado Tenemos unos colores Más vivos Y de este lado Unos más neutros Todos son shimmer Excepto uno Que es este Y la pigmentación Es estupenda Como pueden ver Aquí les dejo Una De un amarillo Que es uno De los colores Más difíciles Que hay para Para poder ¿Cómo es que se llama? Para poder Encontrar que pigmente bien Y de este lado Nos trae Tres blushes Y me encantan Los colores Como pueden ver Aquí están Son súper suavecitos Rosaditos Bueno, no sé A mí me encantan Los blushes Que son naranjas Y rosaditos Los marrones No tanto Y bueno Este es mi número 4 Y esta paleta Se les recomiendo A todos Un poquitito A su mitad de precio Por último Pero no Por menos importante Está esta brocha De e.l.f Que es la de doble fibra Pero pequeña Y es estupenda Para aplicar Lo que es blushes Así sean en crema O en polvo Y para iluminador Porque tiene Una capacidad De difuminar Y de Exactamente Es del tamaño De la zona Que quieres iluminar O ponerte el blush Que me encanta Y esta está La encontré en Target Y está a unos alrededor De 3 dólares Y también la puedes conseguir En la página de ellos Y está estupenda Y esta sería Mi Mi accesorio preferido De este mes Han sido estos zarcillos Que son desiguales Que son extremadamente Exagerados Y dicen Love me Y me encantan Uno porque son planteados Son fáciles de combinar Con todo Pero es La originalidad Del zarcillo Y son Súper súper grandes Y a todo el mundo Le ha gustado Este tipo de zarcillos Porque es como Yo siento Que estos zarcillos Representan Mi personalidad Y El aroma Del mes Ha sido Esta Bueno esta es la hand cream Pero tengo La body cream También Pero ha sido Este aroma De Bath and Body Works Es el Fresh picket Strawberry Y de verdad Chicas huele Dios mío Huele demasiado Rico Y de verdad Que Vas a causar Sensación Así es la consistencia De esta crema Pero con este aroma Bueno si no te gusta El aroma Así todo dulce No te va a gustar esto Pero cuando yo entro En el salón La gente ya sabe Que yo vengo por ahí Porque huele A mi huele A esta crema Y De verdad que Per Per Tura Per Bueno dura Todo el día De verdad Hasta la noche Hueles A fresa Y me encanta Sobre todo En verano Hay que usar Olores fuertes Para tapar Los otros olores Que gracias al sol Que se fue Gracias al sol Iluminas todo el día Menos cuando yo Quiero grabar Este aroma Ha sido mi aroma Del mes Y se la recomiendo A todo Esta crema Cuesta 5 dólares Y la grande 12 dólares Y bueno Espero no haber matado El gato Bueno no Bueno chicas Este ha sido todo El video de hoy Espero que le den like Y que se suscriban Si son nuevas Y que compartan este video Porque esta clase de videos Son las que vale compartir Para saber Que compramos O que no Un besote Y nos vemos En el próximo video